¿Quién te motivó o fue decisión personal presentarte al programa? ¿Tu familia igual influyó? Lo que pasa es que yo me retiré, piensa que yo estudié en la enseñanza media electrónica y después entré a la universidad, a la UTEM a estudiar contabilidad, auditoría y yo me retiré de la universidad por la música Entonces, este casting de Rojo fue uno de los tantos lugares a los que fui buscando una oportunidad Incluso yo llegué a Rojo por un productor que me había audicionado en Canal 13 en un programa que se llamaba, se me olvidó, el de Pueblo Fuente, venga conmigo Y ahí había una sección muy pequeña los días domingo, pero cortísima Nos editaban un minuto y medio cada uno, eran tres participantes Como un obvio auspicio en ese espacio, duró muy poquito Pero este productor luego se cambió a Canal 7 y se trajo todos los registros de esa audición Entonces me llamó y me dice, bueno te estoy llamando porque me traje todos los registros No me acuerdo ni de tu voz ni de tu cara, pero te quiero invitar a un nuevo casting que se va a hacer en Canal 7, un programa Nuevo Talento Y así fue como llegué y te digo, con mi guitarra, una fila de dos mil personas de vuelta Y todo lo que se vive en ese proceso Ya llegando dentro del programa, ¿esperabas que fuera tan popular desde un inicio? No, nadie, ni siquiera la producción Ni siquiera la producción sabía lo que estaba armando Porque piensa que en ese entonces estaba Mecano Y Mecano lo estaba rompiendo Bueno, ¿quién no vio ahí los camarones? ¿Quién no vio a las chiquillas bailando? Era un recreo, era un desorden Era muy entretenido, incluso yo lo veía Y luego nos llaman a este casting y nos dicen en tal fecha vamos a tirar al aire Incluso inicialmente se llamaba Toro Rojo Toro Rojo Toro Rojo Con ese nombre se grabó el piloto Y el piloto no lo grabó el Rafa Aranea Ah, estoy sacando toda la... Ah, ¿quién lo sacó? Sí, mejor todavía, no sirve El piloto lo grabó la Tonka Tomisich Con Julián Eferman Mira Ellos grabaron el piloto Y luego como dos semanas antes del programa al aire No sé por qué motivo llega el Rafa Entraban al Rafa Y el Rafa El programa 0-0 lograba parte de Rafael Aranea Claro Y bueno, y ahí nosotros finalmente destronamos a Mecano Mecano hizo una mala jugada porque se fue justo a vacaciones Y dejó sin programa al aire Y nosotros nos metimos por el costado, ¿verdad? Con la puerta de atrás Y poco a poco empezamos a conquistar el público Y al final se coronó el programa como mejor programa juvenil en la tarde Además dos formatos totalmente distintos Totalmente distintos, sí Sí, y con esto de que la apariencia como que las competencias O el canto no mueve mucho Sin embargo la gente Es que fue estratégicamente muy bien hecho Porque la producción se encargó de elegir con pinza a los participantes Entonces había de todos los gustos De todos los estilos Entonces era imposible no identificarse con alguno Además traía consigo, que también es parte de la televisión Como la historia detrás ¿Me entiendes? La historia familiar Esto un poquito que la cebollita pica ahí De que gusta también Por lo tanto enganchó perfectamente Y fueron cinco años, te digo, así una locura Si tú me preguntas si yo me lo hubiese imaginado Jamás Así como, ¿Azón de qué? Jamás Exactamente ¡Gracias!